¿Qué ha sido la situación que ha puesto al límite, tanto el sistema sanitario, como profesionales, como a la sociedad en general? Yo empecé el primer día que se abre IFEMA, donde todavía no había pacientes, ayudamos a colocar las camas, ayudamos a preparar lo que era el pabellón, al principio que era una nave vacía, y luego ya empezaban a venir los primeros pacientes y eso sí que fue un poco descontrol, de no saber tratamientos, de no saber antecedentes de las personas, de dónde venían. Luego ya la progresión fue muy buena, fue una experiencia, vamos, fenomenal. Al final ya había controles que se iban cerrando, ya cuando se iban dando altas ya no hacía falta tanta gente porque había cada vez menos pacientes y demás, y ya la gente pues se iba volviendo a sus centros y yo tenía claro que yo quería irme el día que IFEMA cerrara. A mí, y yo creo que a todos mis compañeros, personal sanitario y no sanitario, los que hemos estado allí, nuestra motivación para estar en IFEMA es ayudar, ayudar en nuestra capacidad, es decir, o sea, habrá gente que no sea personal sanitario, pero acudía ahí como podía, es decir, yo no soy enfermero, no soy celador, pero puedo ayudar en la limpieza, yo puedo ser voluntario para ayudar a los traslados de los pacientes, o sea, al final todo el mundo que íbamos allí era como aportar todo lo que teníamos. La verdad es que yo, una de las cosas que he aprendido en IFEMA ha sido la entereza de los pacientes. Yo cuando entraba ahí, a esa nave tan grande, todo con esa sensación un poco desoladora, las camas puestas unas al lado de otras, pero no tenían ni enxufes para conectar el teléfono, para hablar con sus familias, no tenían, la mayoría no tenían, habían venido con lo puesto, habían acudido urgencias y de ahí les habían mandado a IFEMA. Evidentemente venían con mucho miedo, con mucho desconcierto, o sea, si yo estuviera en tu situación, a lo mejor yo lo estaría pasando muy mal porque estaría sola, no tendría contacto con mi familia, y en cambio me estáis enseñando de verdad que al final estáis agradecidos por lo que se está haciendo por vosotros, y es la entereza y la fuerza que me han demostrado a mí me sorprendía a diario. Nosotros, cuando tú a lo mejor tienes miedo de ir ahí con el traje que llevabas, con la situación tan, a lo mejor, incómoda, tan dura de nosotros mismos, pero tenías que demostrar que estabas bien, que estabas para cuidarles y que tú no podías venirte abajo por ellos, o sea, si alguien lo estaba pasando mal ahí, eran ellos. Y allí a las 8 de la tarde ponían la canción del Resistiré, cantábamos todos, pacientes, personal, y también era un momento muy bonito y muy como el que nos uníamos mucho, es decir, estamos juntos en esta lucha y vamos a poder con ello, pero tanto vosotros como nosotros vamos a luchar y vamos a sacarlo adelante. El hecho de cuidar a alguien en una situación tan dura es, yo creo, que nuestra labor principal. Por ejemplo, nos pintábamos el nombre en el traje para que nos reconocieran por lo menos por el nombre y ya al final, ya evidentemente ya te conocían, pero es que hay que humanizar la atención, aún así dentro de un traje de astronauta, aún así en una nave que no es un hospital, aún así en, aunque sea en un traslado, en una silla de ruedas. Hay que humanizarnos y no podemos olvidar que estamos trabajando con personas, que estamos enfrentándonos a una pandemia muy dura y que al final el miedo está a la orden del día. Hemos, yo creo que, llevado al límite tanto el sistema sanitario como un poco el sistema en conjunto. Cuando empezó IFEMA, la verdad es que en cuestión de material, en cuestión de recursos, estábamos muy limitados. Una situación así nos ha obligado a reinventarnos cada día, nos ha obligado a entender la enfermedad, nos ha obligado a probar, nos ha obligado a, al final, estar intentando un protocolo, ver que no era efectivo, si sacaban protocolos nuevos, ver si funcionaban, era un poco prueba y error. La situación en la que estamos o la que hemos vivido, tenemos que, evidentemente, apostar por la salud, apostar por la humanización y tener el, como el máxima seguridad de que estamos trabajando como debe ser. Sigue habiendo pacientes graves, sigue habiendo pacientes jóvenes graves, ha muerto mucha gente, mucha gente está contagiada y no lo sabe. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado y, y, y siempre con responsabilidad de sentido común, porque, porque, porque ha sido un, ha sido un trauma para toda la sociedad, entonces, hay que, hay que tener cuidado porque esto no vuelva a ocurrir.